Estamos aquí en este bonito capítulo de la vida que se llama La Vida del Swing. Úntense muchachos. Tenemos estos bonitos mapas, como se podrán dar cuenta, donde nos aprendemos todos los lugares de todo el mundo. Acá, ahí tiene el suyo que quiere que le pase. Le faltó. ¿Quieres la marca del ballet? Sí. ¿Qué cosa está aquí? Ajá. La marca del ballet, por eso no se paran todos. Aquí, otro ahí. Estoy pasando. Mientras que nosotros vemos cómo era el otro, nos aprendemos los lugares, por ejemplo, nos quedan riendo el debate, que ahora estamos haciendo cara. Imagina bien que te va a pentecar. No, estamos ahí como casi, no estamos aquí atrás. Y lo repasamos bastante. No, estamos ahí como casi. ¡Gracias por ver el video!